Hola, soy Teresa Martínez y soy ilustradora de cuentos infantiles. Me gusta el mundo de la ilustración infantil porque me permite darle rienda suelta a la imaginación y divertirme. Tengo ya más de 15 años trabajando en la industria y algunas de las editoriales que han publicado mi trabajo son SM, Castillo y Magnillán. Mis ilustraciones han traspasado las fronteras y han sido publicados ya en países como Estados Unidos, Inglaterra, España y Brasil e incluso han cobrado vida en la serie animada Imaginantes. Siempre he sido gran apasionada de los cómics y de la animación así que mi trabajo se ve reflejado porque presto especial atención en los encuadres, en las composiciones y en la expresión corporal de mis personajes. Creo firmemente que el trabajo del ilustrador es volver a contar una historia, ya sea complementando el texto, enriqueciéndolo o negándolo. El ilustrador se vuelve el segundo narrador. En este curso de Domestika les voy a enseñar las bases para ilustrar un cuento infantil. Como proyecto final desarrollarán una ilustración que puede funcionar como portada de su cuenta. Además, trabajaremos en un storyboard y distintas ilustraciones que nos servirán para presentar nuestro proyecto a un editor. Primero te contaré las tres distintas formas en las que puedes abordar un texto para ilustrarlo. Más adelante veremos los principios básicos de la composición para enriquecer tus ilustraciones y empezaremos a trabajar en nuestro storyboard. Tomaremos una de las escenas y detallaremos el boceto para posteriormente hacer el estudio de valores. Les hablaré un poco de teoría de color que nos va a servir para elaborar la paleta de colores. Y es entonces donde empezaremos a trabajar de forma más segura en la ilustración de nuestro proyecto en Photoshop. Trabajaré en las luces, en las sombras, en las texturas, detallaré también los elementos para lograr una buena composición atractiva a los ojos del observador. Ya por último, trabajaré en los detalles y les daré algunos tips para hacer modificaciones en los ambientes y en los colores. Y ya como extra, les contaré cómo presento yo mis proyectos a un editor. Para tomar este curso es necesario tener conocimientos básicos de dibujo y de Photoshop. Necesitarán una libreta en donde van a hacer apuntes y esbozos rápidos, así como una computadora con Photoshop y una tableta para trabajar a mano alzada. Este curso está dirigido para las personas que quieran aprender a ilustrar de forma digital e incursionar en el mundo de las publicaciones infantiles. Sumérgete en el mundo de la ilustración infantil y dale vida a tus historias.